house of gucci la casa gucci estrenada hace apenas unas semanas este mismo 2021 dirigida por ridley scott y protagonizada por lady gaga adam driver al pacino y jeremy irons me he saltado a jared leto pero también es protagonista de esta película voy a repetir eso porque ha sido un accidente pero casi que no casi que ha sido aposta o sea no lo ha sido pero os juro que no ha sido a propósito ha sido sin creer pero tiene sentido lady gaga adam driver jared leto al pacino y jeremy irons y también aparece salma hayek bueno esta película también dirigida por ridley scott es un poco la que más oscar bus está recibiendo no que más posibilidades parecía tener después del batacazo en taquilla del último duelo lo curioso es que de las dos la buena es el último duelo curiosamente no esta película tiene más posibilidades de tener nominaciones en mejor maquillaje y peluquería probablemente tenga una nominación merecida y por supuesto en mejor actriz protagonista porque lady gaga se come la película es una fuerza de la naturaleza que no se puede contener yo esta mujer de verdad voy a seguir atentamente su carrera como actriz porque es que lo de a star is born fue brutal pero es que en house of gucci es también brutal o sea es increíble no y la metes en un duelo ahí con con adam driver ambos protagonizando la peli y la cosa vuela por los aires si es verdad que adam driver no tiene su mejor papel pero no creo que sea por culpa de adam driver él hace una muy buena interpretación sino porque su personaje no es el foco aunque es el coprotagonista o incluso el protagonista en gran parte de la trama creo que su personaje es más neutral está menos justificado su comportamiento sus cambios más que el de ella que ella es claramente una persona que en fin que podemos decir de ella no bueno esta es una historia real también a ridley scott le ha gustado esto no tiene otras historias reales también que está muy bien pero también en películas que no son reales como muchas de sus grandes películas no gladiator tell my louis the martian alien la mejor película que tiene en su filmografía la mejor película de ciencia ficción no que se ha hecho tener que tener una reseña de alguien al canal el año que viene y con toda la saga no lo dudéis blade runner también no que gran obra hay muchas películas increíbles de este de este muy buen director no house of gucci tiene la particularidad de que cuenta una historia dramática de forma cómica pero hay que distinguir entre comedia y parodia y aquí rayamos la parodia en la mayor parte de momentos lo que cuenta es no exactamente la fundación de gucci la gran marca sino el momento en el cual el fundador ya está muy mayor y su hijo tiene que empezar a potenciar la marca y además va a coincidir con su momento de enamorado vamos a decir de joven no de cuando se casa con patricia regani una italiana que desde el primer momento parece algo peculiar un poquito desquiciada voy a decir en serio está como una puñetera cabra vale además hay alguna escena esa escena en la que está y jugando al fútbol en la obra en la que trabaja no porque ella le ha metido allí con el trabajo con su padre no ya sabéis las historias la habéis visto es una cosa del principio tampoco es un ningún spoiler no hay spoiler aquí ninguno vale no hay ninguno bueno ahora os cuento una cosa pero a lo que voy es a que esta escena en la que se lo lleva no a una de las habitaciones y lo revienta contra la mesa es como esto o sea yo de verdad sentí que el cine temblaba la ley diga que estaba con una cara de obsesa nunca mejor dicho que es que de verdad daba miedo se daba miedo era una cosa brutal y esa interpretación es de lo mejorcito del año en actriz todo indica que va a estar nominada de nuevo como en 2018 ya tiene un oscar pero lo tiene a mejor canción original por también a star is born ha nacido una estrella el remake del remake del remake ha nacido una estrella de bradley cooper y con bradley cooper y por bradley cooper ganó el oscar le diga por mejor canción pero no lo logró por mejor actriz entonces la historia que te cuenta es desde ese momento en el que empieza esa fuerza de la naturaleza que es patricia no con su marido y te cuentan un poco la historia de la marca hasta que pasa algo también es un spoiler histórico que no voy a revelar por eso os decía que os contaría algo pasa algo al final de la película muy bestia que es muy gordo vale y que y que pasó de verdad entonces lógicamente pues no tiene misterio pero no lo voy a decir por si acaso pero es que además lo curioso es que la peli no trata de eso o sea eso es el final de la película y aparece al final en unas escenas obviamente importantes pero las dos horas y pico anteriores no te cuentan eso y no te están contando eso el problema de la película es que te cuenta demasiadas cosas es decir que te cuenta claramente y bien el tema de patricia no lo que bueno no exactamente así porque no es que esté loca en todas sus escenas pero se ve que es una persona que es un poco trepa no sé qué palabra utilizar una persona bueno ya lo dijo lo que yo no he trabajado en mi vida ni pienso hacerlo no o sea una vividora es una vividora está obsesionada con la fama es obsesionado también con el apellido gucci se siente importante o sea es una persona que está pues eso en otra galaxia vamos a decir una egocéntrica pero no desde un punto de vista de mala persona sino desde un punto de vista de persona enferma no no enferma de que todos los días haga locuras pero que se la ve que le falla algo lógicamente no y eso le digas que lo consigue de una forma increíble es que es espectacular como digo adam driver es un poco más sosete porque se le vio un poco inepto un poco gracioso un poco lo que sea no depende de la escena y depende de la parte de su vida pero no es esa fuerza de la naturaleza que es ella no al pacino perfecto en su papel secundario dando lo mejor que puede fantástico es cierto que no se parece a la versión original jeremy irons que no sale mucho pero espectacular salma hayek tampoco sale tanto está bien no no tiene un papel importante bueno al final sino pero no es un papel que a lo largo de la película tenga mucho protagonismo prácticamente nada y ya eres leto lo de ya eres leto yo no sé cómo definirlo no sé es que no puedo hablar de esto sin ponerme nervioso no puedo no puedo no puedo no puedo ya eres leto es claramente lo peor de la película y no lo digo porque me caiga mal ya eres leto ni nada por el estilo aunque sé que es una persona complicada voy a decir no una persona excéntrica pero el problema que tiene ya eres leto es que no sé si entendió bien lo que le pedía ridley scott no sé exactamente si se lo pidieron dudo mucho que le pidieran esto lo que no entiendo es cómo es posible que le hayan permitido hacer esto esto son personajes históricos entonces lo que hace ya eres leto escoger a paolo gucci vale el primo de el protagonista de la película del personaje de adam driver y ridiculizarlo a un punto extremo yo no conocía paolo gucci he visto algún vídeo de él no se parece en nada especialmente la voz pero es que además te lo ponen no sólo como un idiota sino como un idiota descomunal y habla como mario bros es una cosa ridícula que además tú tienes enfrente a lady gaga o adam driver o al pacino que están una interpretación buena seria que lógicamente se te puede escapar yo me acuerdo que en el cine ver por fin películas con audiencias no y me han contado que la sala estaba llena tal no sé qué me gusta no que haya gente en el cine bueno pues había un señor en las filas de adelante que cada vez que lady gaga decía una de sus perlas o de sus frases así un poco como esta tía está mal no él se partía de risa se pegaba unas carcajadas increíbles no y eso es felicidad no porque parece ser que funcionan pero son momentos sutiles no lo que pasa que con lo de paolo aunque si es verdad que la gente se estaba partiendo de risa lo que ocurre es que ya el leto estaba en una interpretación de parodia es decir no es lo mismo un drama del que te ríes los personajes que están un poco pinzaos a una parodia es algo que no tiene nada que ver entonces tú tienes ayer el leto y enfrente tienes a estos tipos haciendo sus papeles incluso en escenas relativamente serias o con algún punto cómico pero de repente está el otro enfrente y es que no te lo puedes tomar en serio porque es que es un payaso o sea es un payaso todo el tiempo y te saca de la película por momentos eso sí el trabajo de maquillaje peluquería es espectacular es una pasada como está caracterizado ya el leto no parece ya el leto pero claro es que el físico no tiene por qué ser parte de su interpretación la voz que pone es horrible no es la voz de paolo gucci no no lo entiendo que lo se transforma tanto que por eso está incluso metido en la competición de mejor actor secundario de mejor actor de reparto en los premios oscar no que no sé si conseguirá la nominación pero para mí sería algo absolutamente inverosímil sería inverosímil pero puede pasar no lo sé ya veremos pero desde luego que eso que su interpretación es lo peor de la película no considero que sea malo no considero que sea una mala interpretación pero tal y como está hecha la peli rompe demasiado con lo que te está contando y luego tengo otra queja que es el gran problema para mí de esta película que es que te mete tanto en tan poco tiempo no son dos horas y 40 minutos la peli se puede hacer un poco larga pero te mete tanto tanto tiempo que no da tiempo a desarrollarlo es decir bueno no quiero decir nada de lo que ocurre pero un problema de tal personaje un gran cambio en la vida de tal personaje todo eso va pasando tanto porque eso al final es una película que te cuentan varias décadas no como yo que sé the eyes of tamify rocket man no películas que al final te están contando desde los años tal hasta pum 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 varias décadas no hasta prácticamente la actualidad no exactamente pero bueno mucho tiempo y claro eso hace que el trabajo de los actores también tenga que ser muy importante pero es muy importante que le des es atención a los puntos clave de lo que les ha ido pasando no y si bien esa atención está en esos puntos clave yo creo que no está suficientemente desarrollada en algunos asuntos en algunos momentos no se centran un poco más en cómo se desarrollan los personajes a cómo x cosa se solucionó o sea pasa no sé qué afecta en la vida de los personajes pero así pasó y pasan ocho años y no sabemos qué pasó exactamente con esa cosa o como hemos llegado a este cambio tan grande hay cambios de personajes que es como entiendo lo que le está pasando pero tengo que hacer un esfuerzo e imaginarme una hora más de metraje que me habéis quitado entonces es una peli que a lo mejor está un poco mal nivelada en ese aspecto porque es muy larga pero a lo mejor si dura el doble sería mucho más fácil entenderlo todo bien pero claro eso ya es una miniserie y es que podría haber sido una miniserie creo que podría haber sido una miniserie perfectamente cada capítulo en una etapa lo desarrollas todo mucho mejor no sin embargo en película quizás se tendrían que haber centrado más en algunos puntos exactos pero claro también dejan fuera también otras cosas de la vida real que que son importantes entonces es verdad que han ido aligerando lo que pasa que aligeras tanto que quedan un poco sin sustancia buen maquillaje como he dicho lo mejor de la peli bueno técnicamente la peli es buena vestuario lógicamente pues está bien todo está bien vale pero lo mejor de todo sin duda alguna como he dicho es lady gaga que se lleva la película en términos generales yo la recomiendo no sólo a los fans de lady gaga pero creo que es una peli que tiene cosas a mejorar o cosas discutibles y que están siendo discutidas y que hace que bajen muchos puntos en la clasificación de mejores películas del año sin duda alguna yo creo que está bastante bien la película pero no llega a un nivel tan alto como para pelear con por ejemplo el último duelo que es mejor es una estupidez comparar estas dos películas porque no tienen nada que ver la una con la otra obviamente pero bueno aún así me hace ilusión pues eso destacar un poco a la que más batacazo se ha pegado no y está hay que pegarla palos porque se los merece pero también hay que reconocer que es un buen ejercicio de cine lo que sí que no entiendo es por qué no sólo la parodia de yareleto sino también un poco la humillación o sea los pone como entiendo que son figuras a apalear mínimamente un poquito pero los pone como si fuesen auténticos idiotas como si fuesen ineptos tarados o sea no sé y el caso del personaje de yareleto ya digo paulo gucci por mucho que fuese un tío desagradable que no lo sé no creo que fuese como para humillar tanto a esta persona o sea es que intenta como humillar a este actor o sea este actor no a este personaje el actor ya se humilla solo pero bueno en fin no sé discutible una película que está muy polarizada en estos sentidos yo estoy en el sentido de que creo que eso ha sido un error pero intentando ver un poco todo nivelarla un poco creo que está bastante bien y creo que house of gucci la casa gucci se merece una p chicas chicos muchas gracias como siempre por ver los vídeos va a haber más contenido en el canal en los próximos días no sólo la doble reseña de ridley scott que tenéis hoy porque efectivamente acabo de publicar la del último duelo hace apenas unos minutos también tenéis películas navideñas que van a llegar a los tres próximos días 23 24 25 de diciembre y el 26 un especial de harry potter que tengo muchas ganas de traeros de acuerdo por lo tanto esto está servido en el canal durante las navidades espero que os dejéis pasar por aquí gracias y nos vemos en la próxima chao chao